Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video para las personitas que no me conozcan. Mi nombre es Angie y el día de hoy les traigo el video de las ofertas no anunciadas para la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron mayo 15 y terminan mayo 21. Vengo un poquito tarde, mis chicas, también las ofertas de mi compra de CVS va a estar un poquito tarde aquí en el canal. Probablemente se las postee el día martes, ya que el día domingo yo estuve haciendo una yarda y ahorita ando muy atrasada en varias cosas. Ya saben, la Angie siempre anda atrasada en cositas. Así es de que espero que este video sea de su agrado. Recuerden que si es así, no olviden de dejarme ese like. Recuerden que eso nos ayuda bastante para que YouTube recomiende este video a más personitas. Ahora sí, vamos a empezar con estas ofertas no anunciadas. Vamos a empezar con esta primera oferta y estoy hablando para los cosméticos de Alme. Aquí la oferta nos pide gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en Estrobar. Aquí la siguiente oferta es para los cosméticos de LA Grow. Aquí la oferta nos da dos opciones. Recuerden que aquí tenemos que completar la oferta. No podemos llegar al 98% de la regla de CVS ni separar la oferta. Aquí nos pide gastar 7 dólares y estaremos recibiendo 3 dólares en Estrobar o gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 6 dólares en Estrobar. Recuerden que tienen que gastar exactamente los 7 dólares o pasadito o 12 dólares o pasadito. No podemos llegar a 6.99% ni al 98% de la regla de CVS. Ya que cuando nos da este tipo de ofertas, si no llegamos a lo que nos pide gastar, pues no nos estará imprimiendo nuestros Estrobar. Y recuerden que estas ofertas tampoco son acumulativas. Aquí la siguiente oferta es para estos toners o sprites de esta marca. No la puedo pronunciar, Tigers. No sé cómo se pronuncia. Aquí la oferta, esta nos pide gastar 20 dólares y estaremos recibiendo 5 dólares en Estrobar. Recuerden que si ustedes tienen cupón personalizado, que nos diga 5 descuentos en la compra de 20 para facial. En cualquier marca, ustedes pueden usar ese cupón en estas ofertas. Aquí la siguiente oferta que nos continúa no anunciada es para los cosméticos de Neutrogena. Aquí la oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 6 dólares en Estrobar. Aquí la siguiente oferta es para los cosméticos de NYX. Aquí la oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 5 dólares en Estrobar. Los más económicos son estos delineadores de labios. Están a $3.99. Revisen sus cupones de la máquina roja para ver si recibieron el cupón que dice 3 de descuento para cosméticos NYX. Aquí la siguiente oferta es en selectas fragancias. Aquí la oferta nos pide comprar una que cueste 19.99 o más y estaremos recibiendo 10 dólares en Estrobar. Yo tengo este cupón que dice 7 de descuento en la compra de 25 para fragancia. Que se aplica para este de aquí. Aquí después de Estrobar y después de ese cupón, este perfume de Britney Spears Fantasy nos quedaría como por $7.99. Algunas personas también reciben el cupón de 5 de descuento para cualquier fragancia. No te pide gastar. Si lo tienes y tienes el de 7 en 25, aquí este perfume te quedaría por tan solo 3 y algo. Menos de 5 dólares este perfume de aquí. También puedes tratar a cualquier otro que sea de tu preferencia. Aquí la siguiente oferta es para los cosméticos de Flower Beauty. Aquí la oferta nos pide gastar $15 y estaremos recibiendo $5 en Estrobar. Aquí la siguiente oferta es para los cosméticos de Sally Henson. La oferta nos pide gastar $20 y estaremos recibiendo $7 en Estrobar. Y como pueden mirar, aquí nos dice cosméticos y pues los esmaltes están incluidos en esta oferta. Aquí la siguiente oferta es para estos esmaltes de la marca Ella Más Mila. Esta oferta nos pide gastar $15 y estaremos recibiendo $5 en Estrobar. Aquí la siguiente oferta también es para esmaltes de esta marca Sheena Glaze. Aquí la oferta nos pide comprar dos y estaremos recibiendo $4 en Estrobar. La semana pasada o hace dos semanas yo estuve recibiendo cupón de $3 personalizado de la máquina roja para estos esmaltes. Revisen sus cupones de la máquina roja si de casualidad no recibieron ese cupón esta semana. Aquí la siguiente oferta es para los tintes de la marca Revlon Selectos. Aquí la oferta nos pide comprar dos y estaremos recibiendo $3 en Estrobar. Aquí la siguiente oferta es para estos productos de la marca Anomaly. Aquí la oferta nos pide comprar dos y estaremos recibiendo $5 en Estrobar. Aquí para estos productos no está regresando nada esta oferta, pero si a ustedes les interesa o están necesitando jabón para los trastes y si tienen el cupón que dice 2 de descuento en la compra de dos para Palmolive, Fabuloso y Ajax, ese cupón de la máquina roja aplica para estos productos, aunque un producto sea gratis. Aquí nos está pidiendo comprar uno y obtenemos uno completamente gratis. Como les digo, esta oferta no nos está regresando nada, pero se me hace un excelente precio ya que estás pagando $4.39 por los dos y son los de 20 onzas. Y aquí en este video aprovecho para dejarles saber que todavía tenemos estos cupones para imprimir de neutrógena, también para las pastas colgate. Aquí como pueden mirar el de colgate es de $1, todavía tenemos el cupón de neutrógena de $3. Si ustedes pueden imprimir cupones, recuerden de imprimir esos cupones o guardarlos en PDF, ya que si los guardan en PDF, así ustedes no gastan su tinta en imprimirlos. Por ejemplo, ahorita los mandan a PDF y cuando miren una oferta que los van a necesitar, pues ya los pueden imprimir. Si no los necesitan, pues no los tienen que imprimir y así no gastan su tinta. Aquí también tenemos cupón para los rastrillos de la marca Chic y Skintimate. Como pueden mirar aquí, tenemos también el cupón de $1 para las espumas de la marca Skintimate y la Age. Cupón de $4 para neutrógena, que es cupón para el producto de la cara. También cupón de $2. Aquí hay varios cupones que ustedes pueden guardar en PDF. Como por ejemplo, yo estaba mirando a que Love Beauty and Planet, el Body Watch, está entrando en la oferta de gastas $40 y te regresan $10. Aquí ustedes pueden utilizar estos cupones para esa oferta, chicas, si es que les interesa. Creo que les voy a estar dejando una idea de compra. Yo no creo estar realizando esta oferta de gastas $40. No lo sé, todavía no me decido. No quedaría tan mal, pero no sé si la vaya a hacer. Pero recuerden que ahí les voy a dejar saber si cuando yo compro los productos les muestro mi recibo. Y si nada más les doy una idea, yo ahí les dejo saber en el video que nada más les estoy dejando idea de compra. Como por ejemplo, para esta de gastas $40 y te regresan $10 en Extra Pucks. Aquí como pueden mirar, también tenemos cupón de $5 en la compra de dos para los tintes L'Oreal. También tenemos el cupón de $4 para estas cremas de Lubridem. Aquí también tenemos cupones para las pastillas de alergias Sirtec. Aquí también tenemos los cupones para los desodorantes de la marca Degree, del Spray y del Ambarra. Y bueno mis corazones, hemos llegado al final de este video. Espero ya este video haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo video. Dios me las y me los bendiga. Hasta luego. Bye bye.